¿Por qué nos esperabas tanto? Aquí vuelvo yo, Tommy Elvis ¡Agrupación! ¡El hueso! Para cantarte a ti ¡Mi Dios! Jamás imaginé que viví lejos de ti Cómo duele, cómo duele Yo creí que mi vida como siempre estaría Cómo duele, cómo duele Se crece junto a mí Yo necesito de tu amor Cambia mi vida otra vez Te necesito, Jesús Se crece junto a mí Yo necesito de tu amor Cambia mi vida otra vez Te necesito, Jesús Se crece a ti Juntos con T&M Producciones En uno, Bolivia ¡Agrupación! ¡Agrupación! ¡El hueso! Tomás imaginé que viví lejos de ti Cómo duele, cómo duele Yo creí que mi vida como siempre estaría Cómo duele, cómo duele Se crece junto a mí Yo necesito de tu amor Cambia mi vida otra vez Te necesito, Jesús Se crece junto a mí Yo necesito de tu amor Cambia mi vida otra vez Te necesito, Jesús Se crece Se crece junto a mí Yo necesito de tu amor Cambia mi vida otra vez Te necesito, Jesús Se crece junto a mí Yo necesito de tu amor Cambia mi vida otra vez Te necesito, Jesús Se crece Cuántas veces te doy ayer Perdóname Con la calidad de siempre Y con los mejores Serginio Décor Te necesito, Jesús Te necesito, Jesús Te necesito, Jesús Cántalo, Cántalo, Cántalo Cántalo, Cántalo, Cántalo B balance No es istedi, Jesús Se crece junto a mí Cuántalo Se te necesito, Jesús Yo necesito, Jesús